Dice que frontera que amplió el número de habitantes y el número de delincuencia y la magnitud de la delincuencia. Claro, la amplió, la frontera la amplió. Frontera cerrada o frontera abierta, ¿qué quiere el ser? Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que es la ciudad de Melilla. Melilla es una sociedad fronteriza, siempre lo ha sido, yo soy de Melilla, siempre ha existido trasiego, siempre ha existido movimiento y ha hecho que aparte de que haya una interrelación entre diferentes culturas, estamos hablando de marroquíes o ciudadanos marroquíes de la zona limítrofa de Melilla, pues el tránsito fronterizo también daba riqueza y eso no hay que negarlo. Pero sí es verdad que todo eso nosotros lo hemos visto que iba perjudicando también a la ciudadanía y a la ciudad de Melilla con respecto a la delincuencia, con respecto a la inmigración irregular y con respecto a lo que las fronteras de Melilla empezaron a ser. Ya eran prácticamente, estaban dedicadas al comercio atípico, al contrabando y nosotros hemos sido colaboradores de eso. A mí, ¿cuántas veces nos hemos quejado a los diferentes jefes superiores de que por qué nosotros teníamos que estar colaborando con el contrabando cuando eso es una cosa de un comercio y los comerciantes se tendrían que hacer cargo de ello imponiendo sus normas y sus restricciones o lo que sea? Pero nosotros tendríamos que estar controlando como si fuéramos guardia de tráfico e inclusive en barrios chinos, utilizando las personas que venían aquí a ganar un dinero llevando bultos de más de 50 kilos, estábamos favoreciendo ese trato inhumano y esa forma de trabajo tan de mala prensa que siempre ha dado Melilla. Eso no se puede, es que no se puede permitir. La UIP se ha utilizado por los diferentes jefes superiores como controladores de los portes. Un compañero de la unidad de intervención que tiene que supuestamente estar preparado para un tipo de intervención de cuando hay concentraciones ilegales o que tengan que ser controladas por radicalismo, que se han visto con el tema en Cataluña y en otras manifestaciones, movilizaciones de grandes masas, pues tenía que controlar con la defensa el bulto si pasaba o no pasaba por un control para que entrase en la coa cuando las ponían en la frontera. Eso es de vergüenza. ¿La frontera es abierta? Sí, pero con seguridad. No volver a lo de antes. Siento es que no se ve muy claro el que se vaya a abrir una frontera mañana o dentro de un mes. Has dicho que Benienzar es el único paso fronterizo que está reconocido por la Unión Europea que los demás son pasos habilitados. ¿Cabría la posibilidad que si se abre la frontera solo abra Benienzar y los otros tres se cierren? ¿Lo quieren ustedes? ¿Lo pedirán? Vamos a ver, vuelvo a repetir, como antes, todo depende de la disponibilidad de personal que tengamos y de las necesidades que se quieran con respecto a qué personas van a entrar aquí, en qué condiciones, qué documentación van a aportar. Volver a lo de antes, abrir tres pasos habilitados. ¿Para qué? ¿Para tener más gente incontrolada y sin ningún tipo de requisito? Yo creo que se tendría que valorar. Primero hay que valorar el personal. ¿Qué personal tenemos? Estamos hablando de que ahora mismo el personal no es que haya aumentado. Estamos prácticamente redondando los 500. Don Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!